El Congreso tramita varios proyectos de ley sobre el trabajo, uno de ellos es el de aumentar las horas extras, pero más allá de este tipo de iniciativas, le preguntamos a los senadores, ¿qué tipo de trabajo se está creando en el país? El DAN asegura por su parte que la cifra de desempleo va en caída, pero ¿los nuevos puestos son de calidad? Aquí las respuestas. Él es uno de los tantos vendedores de dulces, para el DAN, él es un empleado, y Pedro recorre las calles de la capital cantando en los buses de Transmilenio. Para el DAN, él también sería una persona con empleo. Algunos aseguran que es con personas como estas con las que cuenta el DAN para sacar sus estadísticas y llegar a la conclusión que el desempleo disminuyó en el país. Pensar que una persona está empleada porque, como lo dicen las preguntas que se hacen en las encuestas, se ha ocupado en la última semana una hora, pues indudablemente eso no es empleo. Allá hay que mirar cuál es el subregistro y por supuesto cuál es la formalidad. En el esquema de obra informal generamos mayor pobreza y mayores dificultades para la gente. Creo que ahí vale la pena trabajar muchísimo en empleo productivo y en empleo formal para la gente. Para el DAN, en marzo de 2017 la tasa de desempleo disminuyó a 9.7, es decir, 486 mil personas más encontraron empleo. La confianza a nivel internacional que ha ido tomando Colombia por cuenta del proceso, por cuenta de las medidas económicas, por cuenta de las condiciones que ha generado el gobierno actual, pues ha podido establecer o ha podido dejar un buen índice de empleo en la creación del mismo. Los empleos que se están generando son el rebusque, la informalidad, el mototaxismo, empleos que no contribuyen a la seguridad social de los colombianos. Muchos trabajan en Colombia, bastantes, que trabajan por horas, trabajadores que tienen algún tipo de actividad independiente, generando niveles de informalidad y aquí Colombia tiene que dar unos saltos, tomar unas decisiones para formalizar el trabajo del colombiano. Según las estadísticas, Colombia presenta una de las tasas más elevadas de desempleo en la región. Gracias, muy amable, que me dios y la vieja me los acompaña.